Mi nombre es Gastón Uzcategui, tengo 69 años, soy operado de corazón abierto, cuatro bypasses, eso ocurrió hace cinco años y medio, va para seis años, producto de eso y porque soy paciente cardíaco desde hace unos años tengo problemas de tensión, empecé a sufrir ciertos trastornos debido a mi condición anterior que era fundamentalmente tensión alta y a raíz de la operación de problemas de además de tensión que las tengo controladas también empecé a tener problemas de erección, empecé a tener problemas de diabetes que me quedó producto de la operación, también problemas de tiroides, etcétera, una serie de problemas de ese tipo. Producto de eso acudí al doctor Álvaro Skupin con quien me entrevisté, me explicó los tratamientos de células madres que él aplica, los potenciales beneficios de los tratamientos, etcétera, etcétera. Esto fue hace año y medio, a mediados del 2015, en junio específicamente, que fue cuando tomé la decisión de hacerme una gama de procedimientos de los que él aplica, entre ellos el de la diabetes, que es de tipo sistémico, pues incluyendo diabetes, incluyendo una serie de cosas y además el de la erección y el de ciertos dolores que tenía yo localizados en ciertas partes del cuerpo. Hoy, después de año y medio pasado del tratamiento, yo puedo reportar varias cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista sistémico, lo que se refiere a la diabetes, yo después de mi operación quedé con unos valores de azúcar que oscilaban entre 130, entre 125 y 135, más o menos promedio 130. Hoy en día, mis valores de azúcar andan por el orden de 110, 115 y en algunas oportunidades bajas y alza, hay ciertas horas del día en que inclusive estaban más bajos. En otras palabras, yo tuve una mejoría, yo diría considerable, dentro de lo que fue mi condición de diabetes. Con respecto a lo que son dolores en algunas partes del organismo, en algunas ciertas, sobre todo en las articulaciones, en una rodilla que tenía un problema desde la juventud por unos problemas de carrera, porque yo corría. Eso, la verdad, me desapareció totalmente. Yo no tengo actualmente problemas en esas articulaciones. Con respecto a la parte de la erección, a mí me diagnosticaron, bueno, yo tenía una desviación para el momento del procedimiento muy, muy, muy pronunciado, que lo tuve por años y que cada día, a medida que pasaba el tiempo empeoraba, llegando a un, yo diría, a un ángulo de desviación muy cercano, por no decir que de 90 grados. Después de la, y producto, por supuesto, de las medicinas que yo tomo después de mi operación, tipo metoprolol, esas medicinas que me provocaron una pérdida de, una disminución muy pronunciada, de la erección, yo noté como producto del tratamiento varias cosas. Uno, indiscutiblemente, la pérdida de tamaño que yo había tenido, tanto en longitud como en en grosor, la mejoría fue sustancial, sustancial. En segundo lugar, la desviación. Yo, a estas alturas, un año y medio después del tratamiento, yo puedo afirmar que la desviación se corrigió como en 45 grados. Todavía tengo una desviación. Las molestias que tenía yo, producto de esa desviación hace unos años atrás, que venían incrementándose, como dije, ahora son mucho menores. Hoy vengo justamente a hacerme un tratamiento nuevamente, a repetir los tratamientos, tanto sistémicos como todos, incluyendo el de la erección, porque quiero, espero corregir aún más la desviación, corregir aún más lo de la diabetes, que la mejoría, mi meta sería dejar de tomar medicina, la que estoy tomando desde después de mi operación. Y en términos generales, yo diría que, el primero, para mí fue una gran suerte haberme encontrado con el doctor Álvaro Skupin. Segundo, haber venido al instituto, al Modern Stern Sales Institute, donde elabora, donde trabaja, donde atiende el doctor Skupin, y haberme hecho el tratamiento, porque definitivamente para mí ha significado, además de yo continuar viviendo producto de mi operación del corazón, que fue bastante delicada, porque fueron cuatro bypasses bien complicados, y con problemas de arritmia, y de una serie de cosas, ahora tengo una calidad de vida mucho mejor, y definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que tenga problemas, tanto sistémicos como del tipo que yo he mencionado en esta entrevista. Gracias por ver el video. Gracias.